El Boronito y el Mochito González, la vecina Ay, deben de olvidarme ahora, yo tan listo hago en este mundo ¿Qué destino tendrás, Dios mío? Pobre mi nido, se ha resentido, se fue Me dejó mudo, pobre mi nido, se ha resentido, se fue Me dejó mudo Ay, de nada sirven detalles, si lo espumas con tus preceptos Yo soy bueno, más no soy nadie Solo sé que yo a ti te quiero Yo no entiendo por qué romper así, algo hermoso que no he visto jamás Quiero tener de nuevo esa amistad, que ante todo me ha hecho tan feliz Y me olvidas, yo te olvido, si te alejas, yo me alejo Si te apartas del camino, yo me marcharé primero Deja de ser tan rara, que tiempo es tiempo y Dios habrá que hacer con nuestra vida Si te olvidas, yo te olvido, si te alejas, yo te alejo Y te apartas del camino, yo me marcharé primero Y cantó chajín Y es el Salazar y Miguel Durán Música Ven y escúchame sin reproches Sé que los dos hemos fallado Si quieres vuelvo a ser un extraño A presentarme, te doy mi mano y después Te digo el nombre, a presentarme Te doy mi mano y después Te digo el nombre ¿Cómo crees que puedo olvidarte? Si has dejado en mi la nostalgia Que algo eterno e inolvidable Hagamos de nuevo mañana Música Yo no entiendo por qué romper así Algo hermoso que no he visto jamás Quiero tener de nuevo esa amistad Que ante todo me ha hecho tan feliz Y me olvida, yo te olvido Y te alejas, yo me alejo Y te apartas del camino Yo me marcharé primero Yo me marcharé primero Deja de ser tan rara Que el tiempo, el tiempo y el tiempo Y yo sabrá qué hacer con nuestra vida Si me olvidas, yo te olvido Y te alejas, yo me alejo Y te apartas del camino Yo me marcharé primero Si me olvidas, yo te olvido Y te alejas, yo me alejo Y te apartas del camino Yo me marcharé primero Si me olvidas, yo te olvido Si te alejas, yo me alejo Y me apartas del camino Yo me marcharé primero Si me olvidas, yo te olvido Gracias.